Diego, lo sucedió hoy día, un robo, ¿cierto? No, yo no creo que haya sido un robo. La lucha fue competitiva y quise demostrar... No, yo tengo que vivir que ser un poco humilde y piñeo que el sobreestimé al otro equipo, demostré que tenía fuerza, dejé claro que vengo a poner algo serio y yo no vengo acá solamente a presentarme, sino a competir. Y bueno, tengo que admitir que esta vez me equivoqué y me concluyo de que no sea así. ¿Crees que necesitaría una revancha? Me le daría. Me le daría una revancha porque... Igual que un poco picado, te voy a admitir, pero... Dentro de dos sí me gustaría luchar de nuevo con ellos. O la single me gustaría más. Tú vienes más por los campeonatos parejos y te interesa ir por el campeonato grande, acá en Santiago. Sí, sí, sí. Lo que ando buscando actualmente no es nada más que... Yo en realidad necesito consejo. Por último, y aquí saliendo un poco del tema, en septiembre se viene supremacía. Tal como muestra la bolera en Acción Sin Límite en Conce. ¿Tu rival? También blanco. También blanco. ¿Qué piensas de él? Yo creo que las luchas deberían ser o por rendición o por noqueo. Una forma fácil de saber quién es el vencedor. He estado entrenando, he estado perfeccionando lo que ya me gusta hacer. Pero al mismo tiempo debemos tener cuidado porque él no está solo. Tiene un nuevo grupo que lo está ayudando. Tal vez Morgan no está ahí, pero sí están estos chicos nuevos. Bueno, las cosas que valen la pena en la vida tienen que ser difíciles y creo que esto va a ser mi entretenido. Entonces podemos decir que vamos a terminar 2018 con Galate como campeón. En el Dólamo Sí. Muy bien, muchas gracias.